En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Dicen que se llamaba Don Quijote de La Mancha y pasaba los días leyendo libros de caballerías que le gustaban tanto y tanto disfrutaba que perdió el juicio. Las fantasías de los libros se convirtieron en tal obsesión que no pensaba en otra cosa que duelos, encantamientos, batallas y amores imposibles. Hasta que llegó el día en el que tuvo la idea más extravagante de todas, proclamarse caballero andante y partir en busca de grandes aventuras, igual que los héroes de sus libros. Y dale, otra vez con el mismo rollo. ¿Qué dices? En el libro pone claramente que... ¿Pero qué me vas a contar a mí de un viejo libro si yo lo vi todo con mis propios ojos? ¿Quieres decir que eres rucio, el burro de Sancho? ¡Eh, un momento! El único burro parlanchín que conozco es un amigo mío que va con un ogro verde. ¡Yo soy un caballo! ¡Y ya es hora de que el mundo sepa la verdad! Todo empezó hace bastante tiempo, tras volver de nuestra primera aventura. Don Quijote, Sancho, Rocinante y un servidor. ¡Aquí apesta a burro! ¿A dónde crees que vas, burro? Este camino es solo para caballos. Entonces, ¿qué hace aquí este cerdo? No veis tres en un burro, pero si es un corcel magnífico. No estaba hablando contigo. Un día seré un gran caballo. Y haré muchas cosas importantes, ya lo veréis. Y nadie me humillará nunca más. Por fin he llegado. Sancho vive en esta casa con su mujer Teresa y con algún que otro inquilino de larga duración. El bachiller Carrasco ha citado a Sancho, seguramente para hablarle de una nueva aventura. No ha sido muy concreto y si queremos saber algo más tendremos que esperar a hablar con él. Quizá tenga que ver con el desafío del caballero de la media luna. Imagínate, participar en un gran torneo de justas. Sería un sueño hecho realidad. ¿Y qué le pasa? Ya tiene diez años y sigue como nueva. Me queda como un guante. ¡Ay, amigo mío! ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¡No irás a montar en ese burro renqueante! ¡Coja el caballo nuevo! Es su forma de demostrar cariño. Finalmente conseguimos entrar en la tienda de Dulcinea, pero las cosas no salieron como esperaba Quijote. Si es ella, hazme una señal. ¿Sois realmente vos, hermosa dama, reina de mis días y princesa de mis noches? ¿Y bien? Yo qué sé, no se le ve bien la cara. ¡Detrás de la línea, pendejo! ¿Estás loco? Bueno, técnicamente, sí. ¿Puedes apartar la cortina un poco, amigo? Contaré hasta cinco. Una, dos... ¿Te atreves a desafiarme? ¡Tres, cuatro, cinco! ¿Qué le pasa a esa chatarra? Según la leyenda... El alma del caballero Esplandeán vive dentro de esta armadura. ¿Y hay sitio dentro para los dos? Permitid que exprese mi pena por todo esto. Ved cómo mi corazón late de tormento. Mi amada... Siempre os... Creo que ha sido demasiado rápido para ella.